Este viernes en las fiestas de Bagacha, pues también realizaremos una chorizada popular, en este caso para denunciar los sueldos astronómicos que tienen los concejales y concejalas del ayuntamiento, en concreto la alcaldesa, que es la decimosexta, en su alario municipal, bueno, de ayuntamientos de todo el Estado. Y bueno, hoy en concreto en la ANMIDE queremos denunciar, pues un poco por lástima, lo de siempre, ¿no? Los incumplemientos sistemáticos que realizan el procedimiento administrativo común, que esta oficina muchas veces en registro se niega a recoger documentación. También los retrasos sistemáticos en la atención a las personas que solicitan una cita, ¿no? A veces se dan citas a un mes vista, cuando la situación, cuando una persona, por ejemplo, pide una prestación o una ayuda social, suele ser de urgencia. También los retrasos en resolver los expedientes, ¿no? Por ejemplo, en verano, con menos personal todavía, pues se han estado retrasando esos expedientes muchísimo más.